en la hora de la verdad a través de Radio Red de RCN llega el editorial de Fernando Londoño suele decirse en vísperas electorales que la decisión que va a tomar el pueblo es definitivo para el futuro claro que lo es los cuatro años subsiguientes a las elecciones serán regidos por el presidente que el país decida pero esta vez si queridos amigos nos estamos jugando el futuro porque no son cuatro años de Petro porque una vez que el comunismo que la izquierda radical gana no se baja del poder jamás échenle una mirada al entorno que está pasando en Nicaragua hace cuántos años el presidente de Nicaragua y su señora hacen de Nicaragua lo que les da la gana miremos en Venezuela hace cuántos años subió al poder el señor Hugo Chávez quien solamente lo dejó cuando estuvo gravemente enfermo para que lo sucediera a Nicolás Maduro y ahí sigue en el poder y ahí seguirá en el poder el comunismo nunca es mayoría el comunismo sabe ganar por fuera de los procesos electorales pero si el proceso electoral se lo permite entonces gana y que pasa después se ha hablado mucho de la chile de salvador allende muchos de nuestros oyentes no vivían cuando allende llegaba al poder no fruto de una mayoría electoral entiéndanlo lo mismo que este presidente boric no ganó con más del 50% de las votaciones no ellos ganan con una minoría y saben conseguir los votos que necesitan para hacerse mayoría entonces allende ganó con una minoría y condujo el país al fracaso más estrepitoso que ha tenido país alguno de américa latina donde la gente moría literalmente de hambre acabó con las empresas acabó con el sector productivo la gente que pudo se salió de chile los que no pudieron se quedaron en chile a vivir una vida de terror y de angustia porque el comunismo también es violencia violencia y por eso la unión de petro y de las farc no es una unión circunstancial es una unión real profunda porque lo que se busca es la dictadura del proletariado a través de un proceso lógico que es el proceso de la tesis la antítesis la antítesis y la síntesis hay que conseguir la antítesis de lo que está que es un sistema democrático con todas sus fallas con todas sus debilidades pero es un sistema democrático es el que nos merecemos y sobre el cual se puede trabajar para mejorarlo pues eso hay que destruirlo a través de la lucha de clases y la lucha de clases es lo que se propone es lo que se ha propuesto siempre esto empezó con cuba en el año 59 y ha seguido en américa latina con todos los amigos de la extrema izquierda donde no se ha producido sino el desastre y la tristeza países tan ricos como argentina tal vez uno de los países más ricos del mundo en su potencial de producción agrícola argentina lo tiene todo tiene que las costas tiene petróleo tiene todo gente excelente maravillosa pues argentina también está sumida en la depresión a la que conducen los partidos comunistas señores esta semana es preelectoral esta semana es definitiva convenzan a sus vecinos que pueden estar dudosos o que pueden estar simplemente apáticos o alejados del proceso convenzalos que es su vida que es la vida de todos la que nos estamos jugando esta semana es definitiva para Colombia claro que es una primera vuelta no no hay que descansar en eso en absoluto en absoluto de los resultados de la primera vuelta vienen muchos de los acontecimientos que se desencadenarán después para la segunda vuelta hay que votar y hay que votar con entusiasmo con energía petróleo no tiene más allá del 40% en los cálculos más optimistas no los tiene y es la totalidad de la izquierda radical acompañada de los idiotas útiles de siempre señores pero es que se nos olvida la historia se nos olvida la política se nos olvida la ciencia si uno de los elementos fundamentales con los que hay que trabajar y lo han dicho siempre es con los idiotas útiles quién es el idiota útil el que se queda en su casa y no vota el que se muere de miedo y sale corriendo el que le da la espalda a la realidad el que piensa que todo está perdido y que no hay nada que hacer el que no siente que tiene un deber con su país un deber consigo mismo esos son los idiotas útiles de manera que entre la izquierda radical y los idiotas útiles no alcanzan más allá del 40% estarían teóricamente perdidos no cabe ninguna duda le están haciendo muchas carantoñas a los demás a Rodolfo Hernández Rodolfo Hernández tiene un respaldo regional que es apenas comprensible Santander quiere tener presidente claro que si lo quiere Antioquia quiere tener su presidente claro que lo quiere pero Rodolfo Hernández no va más allá de un 10% del resultado electoral ustedes lo verán pero ese 10% es definitivo para el país señores día de elecciones el próximo domingo esta semana la decisión que cada uno va tomando los que están en el exterior y no se escuchan escuchen lo que está pasando váyanse al consulado y voten y voten por Fico Gutiérrez que es realmente la alternativa un hombre independiente un hombre de clase media un hombre que va a trabajar por el país que nos va a devolver la seguridad y que va a mantener un orden constitucional de corte democrático y un sistema económico de corte capitalista dicho en el mejor sentido de la palabra próximo domingo estamos en lunes hemos entrado en el terreno de las grandes decisiones no hay marcha atrás de manera queridos amigos que a engrosar la fila la lista de los que estamos trabajando por tener una patria libre una patria independiente una patria próspera lo único que nos puede derrotar es la idiotez son los idiotas útiles los radicales de izquierda ahí están todos sumados a los idiotas útiles que se van detrás de un cuento de que esto tiene que cambiar y que cambia con Petro cambia hacia dónde las cosas pueden cambiar hacia lo mejor y hacia lo peor y este sería un cambio hacia lo peor próximo domingo lunes preelectoral hemos entrado en el terreno de las grandes decisiones no hay marcha atrás y vamos a ganar